¡Hola familia! Aquí estamos en Fogarate. Si hay alguien que baila, bueno, soy yo. Eso el público, las redes y todo el mundo lo sabe. Con eso es que a mí me atacan. Pero bien, que bien. Ahí vi bailando bachata y de todo, qué bueno un jueves. Tener ese buen ambiente de bachata. Y vámonos con el tema picante, con los temas que a ustedes les gusta. Y gracias a toda nuestra gente de Nueva York, de New Jersey, de Boston, que siguen fielmente esta plataforma de Fogarate Radio. Cuando se habla de una persona conflictiva, yo busqué aquí la definición para no pecar, de decir una cosa por otra. Y según aquí este diccionario, dice de aquella persona que causa conflictos o enfrentamientos, que pertenece o concierne al conflicto, también que crea disputas, alguien problemático, con mal carácter y muchas calificaciones más, calificativos negativos. Porque yo siento que la cámara le movió un pan de mí. Es broma, es broma, es broma. Entonces cuando se habla de conflictivo, como son personas que caen pesado, que son personas como complicadas. Y justamente, hablando de personas conflictivas, en el programa Tonight por la Noche, ese programa ha dado mucho contenido para la farándula, Jari Ramírez se le pregunta de la persona más conflictiva cuando estuvo en de extremo a extremo y Jari respondió y dijo y mencionó nombres. ¿A quién mencionó Jari? Vamos a escuchar este corte. Atención. Sandra era del conflicto siempre con... Sandra, protagonista también de este proyecto. Escucharon ahí, Sandra era la del conflicto siempre. Lo que pasa es... Según Jari. Según Jari. Pero mira lo que pasa, es que yo entiendo que cuando tú trabajas en un grupo de mujeres, ¿verdad? Y tú sientes como que todas contra una. Entonces cuando una, me incluyo, explota, dicen, ah no, porque la conflictiva es fulana. No, no es que la conflictiva era Sandra. Lo que pasa es que estaban todas murmurándolas por atrás. Ay. Hacían ciertas cosas que a Sandra no le gustaba. Entonces Sandra la enfrentaba. Entonces cuando Sandra la enfrentaba, decían que ella era conflictiva porque mientras las otras criticaban de espaldas, Sandra lo hacía de frente, quizás eso puede ser. O sea, había un bloque de que ellas estaban unidas y la que no era del color era Sandra. Sí, lo que pasa es que siempre a Sandra en algún momento, en un momento, hubo un momento que a Sandra ahí las extremas la tenían como al menos. Quizás porque era la menos preparada, quizás por ciertas cosas, privando que las demás eran la más inteligente, pero aún siendo la más inteligente, Sandra con su brutalidad, para ellas, era la que más brillaba. Sí. Y eso molesta. ¿Tú sabes lo que molesta? Cuando una persona te la ponen al lado, que tiene menos preparación que tú, y brilla más. More, mira, usted puede ser la mejor gente del mundo, y eso molesta. Pero lo del conflicto antes de, no tiene que ver también con lo que pasaba fuera del aire, porque ahora hay conflicto que la gente lo ve en un programa al aire, pero hay situaciones en los grupos de WhatsApp, cuando llegaban al camerino. No, y también que ya salían demasiado. Y cuando tú sales mucho, suceden cosas. En las fiestas, en los tragos. Por eso que tú no sales. Yo salgo poco, lo que pasa es que trato de... Ese es otro tema. Lo que me salió, no lo fue bien. ¿Cuándo fue? Ya, che, more. La vez que hiciste el en vivo, que tú estabas... Ah, sí, esa fue la última vez. Ay. Dime, Moisés. Ay, yo te apunto de hacer otro. Ay. Y quítame la ropa y todo. ¡Oh, oh! No, yo te lo digo. Ah, pero es verdad que te aprendía. Ah, pero me avisa para ir. Ya te están dando. Ana, una persona que es directa, ¿es conflictiva? ¿El ser directo maneja también conflictos? Tú sabes que yo caía mal mucho por eso, como muchas personas. Y sigues cayendo por eso mismo. Ay. Ah, por la espírita loca. No, es verdad, pero yo soy sincera. Que ella cae mal. Hay gente que a ella le cae mal por ella ser así. Por ser directa. Sí. A mí ya no me cae muy bien. Y el ser directo es ser honesto. Claro. Pero... Y el ser honesto es lo mejor, tú tener una persona honesta y directa al lado. Porque las personas que te hablan con muchos miji, miji, es hipocresía. Es verdad. Porque no es real. ¿Tú piensas que Sandra era la más conflictiva de esa generación de las extremas? Yo no sé, yo no estuve ahí, pero yo noto a Sandra una muchacha muy sincera y muy directa. Y ahora que estoy trabajando con ella, me gusta mucho su sinceridad. Yo creo que lo de Sandra era lo contrario, que de entre todas era la menos hipócrita. Cuando tú no eres hipócrita, tú caes mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente el público, ustedes que están ahí escuchándonos ahora y nos van a ver en YouTube cuando suban este video, les encanta que uno le hable bonito, buena pose, que si fulana me habla mal, yo me quedo callada para que ustedes digan, ay, pero fulana se atropella a fulana. Pero cuando vengo yo y abro esta boca y me como a quien sea, entonces la mala soy yo. No será, disculpen mi ignorancia, ¿no será que Harry se siente en confianza solamente de mencionarla a ella porque sabe que no se va a molestar? Porque si él menciona a otras, de ese teen de extremo fácilmente, de ese teen la que más fácil le puede responder a ella, quizá es para engancharse. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Harry quiso mencionar solamente a Sandra porque quiso hacerlo, pero Harry sabe tanto que son todita iguales que él no le hablaba a ninguna trabajando con ellas por muchos años. Harry llegaba allá y saludaba en el aire y se ponía en una esquina y que me de mientas si es mentira. Pero tú estás muy informada. Por todo el tiempo. Entonces, mi amor. Y no me hagas hablar. Y no me hagas hablar. Y no me hagas hablar. Entonces, él sabe por eso mismo, porque no compartía con ella, porque él mismo lo decía, que eran todas unas fingidoras y unas hipócritas. Claro. Tú sabes algo, yo pienso que Harry... Harry, te amo. No es como dice Luis, ni que... O sea, yo supongo que por algo. Como tú supones, de que él mencionara a Sandra porque tiene la licencia para mencionar a Sandra. Si hay alguien que no le importa mencionar a quien sea porque no le importa lo que piensen de él, es Harry. A mí me encanta. Si Harry dijo eso, es porque lo sentía. Harry es de la persona más transparente que tiene el medio. Si él está incómodo contigo, se le nota en la cara. O sea, no le simula. Es más, es más, voy a decir algo. Una vez en vivo, no una vez, pasaba mucho, de situaciones detrás de cámaras. Y a Harry, el equipo técnico, le ponía una canción de Jenny Rivera. ¿Qué molesta? No, detrás de mi ventana. Ok. Le ponía esa canción. Ya todo el mundo sabía cuando le ponían esa canción. Era que Harry estaba ardiendo y le ponían eso para calmarlo. Y él le decía, a mí no me pongas esa música, no me hallantes. Porque él es muy transparente. Pero ahora sí yo puedo decir algo de que muchas veces aquel que tildan de conflictivo es porque defiende su lugar. Sí. Porque a mí me ha... Moisés. Espérate, no. No estoy defendiendo a Sandra, sino a mí me ha pasado que hay gente que dice, poca gente, pero hay gente que puede decir de mí, mira, Pulano es como complicado. Complicado no. Es que a mí me gusta la cosa que salga... No, de ti dicen que tú eres lambón, pero no que tú eres complicado. Sí. Ay, Dios. Bueno, quienes trabajan conmigo... Estamos hablando de lo que se dice, no lo estoy diciendo yo. No que sea así. No que sea así. Ni que lo estoy diciendo yo. De mí si se dice eso, de hecho, decían una vez que yo no podía trabajar con otras mujeres. ¿Y aquí cuántas hay? Porque yo no toleraba trabajar con otras mujeres porque yo era muy conflictiva, que yo era muy problemática, que yo era envidiosa, que yo era egoísta. Ah, pues te lo era una yapor y todo. Ay, pero yo no sé. ¿Qué está pasando? ¿Y aquí tú trabajas 5? ¿Y te llevan bien? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 somos. 5 y medio. 5 y medio, mami. Hay una que no está súper completa. Voy a tirar voy a preguntarle a Moisés Salcé y debes decírmelo. Ajá. De las actuales, ¿cuál es la más conflictiva? De las actuales extremas. Vamos a recapitular. Espérate. Está Nelfa. Públicamente. Está Verónica. Está Jenny. Está María Luisa. Y Gaby de Sangles. Y Gaby de Sangles, claro. Bueno, públicamente la que se ha visto como más envuelta entre Dimi y Diretes es Nelfa. Sí, sí, sí. O sea, públicamente. La que se ha destacado. Pero. Pero. Pero es que yo pienso algo de que cuando hay muchas mujeres es normal que existan en contronazos. Eso es normal. Pero ¿cuál es? La diplomacia y el manejo y el profesionalismo es lo que prevalece. Hay todas, aunque tengan cierto Ahí no quieren saber ninguna una de la otra pero se manejan bien, se saludan. Exacto, que son hipócritas. Jenny y Verónica son amigas. Fuera de extremo. Jenny y Verónica son amigas reales fuera de extremo. Eso lo sabemos. Gaby tiene un manejo con todas. O sea, se maneja bien con todas. María Luisa y Nelfa son muy amigas. Y María Luisa también es como Gaby que se maneja bien con todas. Y María Luisa y Gaby ni siquiera se gustan. Y también se manejan bien en el aire. Claro. Yo nunca lo sentí. No, tú nunca sientes nada. Tienen manejo pero eso no está mal. Eso está bien. Yo quiero aprender a hacer así. No, no, no. Luisa, usted está confundiendo la hipocresía con la inteligencia emocional porque una vaina es tú no llevarte bien con una gente y mantener una careta y ahí sí, te quiero que sé cuánto. Y otra vaina es tú llegar, hacer tu trabajo e irte profesionalmente sin buscar problemas. Eso es inteligencia emocional. No, no. Esa mujer no lo tiene. No, no, no. Aparte de inteligencia emocional, agrégamele ahí algo de hipocresía porque se tiran fotos de sus redes sociales y se etiqueta. Manejo. Manejo. Eso es hipocresía, mi amigo. Pero en educación se le dice manejo. No estamos hablando de educación, estamos hablando de la realidad. Hipocresía. Puedo decir algo. Nelfa, públicamente, la gente... Pero deja de decir públicamente. No, porque una cosa es la percepción y otra es la realidad. Públicamente, esa chica ha recibido muchos ataques de que la quieren tildar de conflictiva, pero ¿qué tengo que decir de Nelfa? Positivo de ella. En momentos que todo el mundo ha dicho que ella es conflictiva, esa muchacha llega profesional y hace su trabajo. ¿Y todo? Y en el grupo, en el grupo, con relación a mi experiencia en lo poco que duré con esa nueva temporada, ella trataba en todo momento de que la armonía en el trabajo prevalezca. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Sí, o sea, tienes un grupo de WhatsApp. ¿Hay un grupo de WhatsApp? Claro, yo me salió. Es lógico, no estoy. La conversación en el grupo, la conversación en el grupo era igual como se veía públicamente. En los grupos siempre hay una conflictiva. No, 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 por eso. No, esas son cosas privadas. Grupos de trabajo son cosas privadas. ¿En dónde, Wilson? ¿Quién es la conflictiva? En directo al show fin de semana, Ana. Que hable a mí. Pero, ¿cuál es el maldito miedo? Desarróyate, mi hija. ¿Cuál es la conflictiva? Dí la verdad, que tú sabes cuál es. Sí, ¿no? Lo puedo lanzar, que me dijeron unos pajaritos por ahí. ¿Quién? No se sube con ustedes. Dílo. A ti te dijeron unos pajaritos, a mí me dijeron unos mariposas. Mariposas. Mariposas es una conflictiva. Ay, pero... Pues si tú vas a cuestionar lo que uno dice, no se paga pregos. Pero, ok, yo di mi opinión ahora. Ana, ¿quién es? Parece que es verdad que dijo a Feli a eso. Realmente, nosotras todas nos llevamos bien, pero como que detrás de cámara hemos tenido como diferencia con Mariposa, porque ella quiere tener el liderazgo, porque entiendo que ella es, como que quiere ser la mano derecha de Wilson, pero entiendo que ella lo hace también es para que el proyecto vaya mejor, no es porque ella tenga nada personal con nadie. ¿Pero es ella? Es la como que es la que más expresada. Ella tiene varias semanas que no la veo ahí en el panel. Está de gira. Ella se ha expresado a base al proyecto, nada personal con ninguna, pero si es la que... A situaciones del programa. Exacto, pero es la como que es la que explotada. Entonces, la pregunta sería, ella tiene varias semanas que no va al programa. Porque está de bien. Ok, ¿Se siente más tranquilidad y más paz en el trabajo? Amelia Lanzalo. Realmente la extrañamos a ella porque ella hace buen trabajo. La pregunta no es que se le extrañan o no. Ah, pero espérate, Lino, tú te sientas aquí y lo haces. ¿Qué tú preguntaste? Yo le pregunto a ella y tú también puedes responder si con la ausencia de ella hay más tranquilidad en el equipo. ¿Qué tú dices de eso, Ana Carolina? Ahora son mudas. Por eso es que yo me quillo. Yo llevo con ropa ahorita con una cosa. yo en mi caso me siento igual porque yo llego con mi trabajo y normal. No, yo vivo en... Ay, que no se meten contigo, bebé. la extrañamos porque como iniciamos el proyecto con ella, ella es parte, tú sabes. Y también hay que decirlo, decirlo, aparte de que ella inició en los medios como bailarina, luego se lanzó como DJ, yo que la he visto al lado mío desarrollando y hablando de algunos temas, se desenvuelve muy bien. es muy buena, es muy buena. ¿No será Amelia Alcántara que ustedes se sienten superior a mariposa y quieren tildar la mariposa de la conflictiva porque ustedes se sienten superior a ella? Es que nadie ha dicho que ella es conflictiva. Ah, pero yo pregunto... Yo siempre he dicho que la palabra que fulana es mejor que fulana, esa comparación está fea, eso está mal de hacerse. Y en caso de que alguien pueda darla y decirla es el público que elige y dice fulana hace tal trabajo diferente a fulana, fulana y a fulana, pero eso no está bien de que de uno mismo yo soy mejor que nadie. Además, yo entiendo que cada una hace su trabajo. Y yo no me siento superior a ella ni a nadie porque ella tiene más preparación que yo porque ella ya estuvo trabajando en un programa, ella tiene mucha experiencia, siempre está animando con su trabajo. Qué humilde, yo qué linda, me escuché. Ella es más desembuerta que yo, entonces si hablar de superioridad yo soy aquí y la más inexperta del grupo, realmente. Y enfogárate, ¿quién es el más conflictivo, la más conflictiva? La Piri. Yo, mi amor, la mola me coge en tu boca. Probable. Todos los coquitos yo me quedo en el aire. Enfogárate. No sé. Tú misma. Ella fue de loca. Mira, ella sí va a llevar ese monitor. Bueno, debe preguntarle a la Piri porque la Piri como está preparando esa bola para batearla. lo que pasa es que la Piri es doblebo, ella espera que otro hable para que no le caiga la concentración. La doblebo, lo que pasa es que es fuerte tirarse ese trumo tuyo arriba. No, mira, no es conmigo, es que tú en todos los temas tú eres la doblebo, tú no haces nada tú. Mami, tengo que agarrar y lanzar lo que sea porque no puedo quedar callada. Ahora yo te voy a decir una cosa, si tú Amelia Alcántara me dice que yo soy la más conflictiva y yo tengo que evaluarme. Esa es tu maldita cámara que tú siempre es la mía. ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Me la cambian. Me tienes arte. Hoy está de lado de nosotros. Yo estoy en cámara. Se jodió esta baña. Ok, va. Pero, o sea, o sea, Moisés, ¿para ti quién es? Vérate, Moisés. No, yo no voy a entrar en ese juego. No, mira. Yo voy a hablar. Por Moisés no quiere entrar en ningún juego que tiene esa barriguita, no quiere jugar, no quiere cenar, no quiere moverse. Dale, Verónica. Dale, perdón, Moisés. ¿Qué viene siendo la más conflictiva? ¿La mañoya? No, no, es frente a ti. Jenny Blanco. ¿De aquí? Sí. para mí no. En el programa como tal. No, 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 no. De ñoñería Jenny Blanco. No, yo no vi con Jenny. Lo que pasa es que Jenny le da queja a ella, y ya no es a ti. Espérate. Si Verónica lo dice, yo lo creo. Ya, muchacho, llévate de mí, que le he cogido la señal. No, 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 Lo que pasa es que... Y yo pensé que era esta. ¿Cómo yo, coño, si el primo... No, No, yo digo, yo por eso me conflictiva, no, yo por eso pregunté. No, 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 Jenny, Jenny, Jenny es de la gente que... Iniciamos el tema que una persona conflictiva, es aquella enfrentativa, así, problemática, que confronta, que confronta las cosas. Lo que pasa es que... Mira, en el caso de Fogarate, ustedes a nivel de conflicto, de peleadera, aquí no se ha dado tanto, porque es un proyecto nuevo. Entonces, por eso yo dije, utilicemos mejor la palabra, para el título de conflicto. Desarrollo, ñoño. 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 Jenny es ñoña cuando se quiere debilitar su experiencia y su carrera. ñoña, ¿tú te acuerdas? Oye, ¿tú te acuerdas? La vaina, Luini, pero si ya se habla aquí. Oye, yo creo... Yo creo que... Mi amiga Jenny... Colocar la palabra ñoña en un titular como conflicto no es... No es lo mismo. No, porque una persona ñoña, ñoña no tiene nada que ver con conflicto. Exacto. conflictiva es aquella persona que choca con problemas. Yo estoy ahí, pero en esta temporada, ¿no? No, pero aquí no hay nadie conflictivo. para mí, Amelia era conflictiva en su pasada... ¿Tú sabes quién es? Sí. Moisés. ¿El conflictivo? Sí. ¿Moisés conflictivo? Al aire, una cosa es detrás... No, al aire es incoherente. Es que es mala, mala. No, Moisés... Porque si yo hubiese estado aquí adentro, en el momento que estaban hablando desde extremos, yo se la canto en su cara. Una cosa es ser conflictiva y otra es incoherente. ¿Podemos traerlo ese tema? Porque es muy incoherente. Es peor, yo te ayudé. Espérate, tú me estabas mirando a mí. ¿Pero qué? Pero yo dije, ¿quién era? Yo no... Yo no... Espérate, no, no, no. Era tu manita. No, yo sé, pero yo estaba ahí. ¿Y quién es, según tú? Es que de conflicto en conflicto, no. Ah, mira, no, no, A mí me encanta. Cuando él decía, dije, no, porque públicamente, y sabe que... ¿Cuál es la cámara? Públicamente, y Luini le dijo, no digas que públicamente, él se limpia con la palabra, pero públicamente, y ocultamente, y como él lo quiera poner mente-mente, él sabe muy bien que era ella. Ya, no, a mí me encanta cómo ella comenzó. Ella comenzó bajito, dijo, no, ¿por qué? En extremo, en extremo. Y después cogió fuerza. Y mira, que es la que más se ve, como que, pues yo toco un odio, estas mujeres del diablo, con ese jijijijiji, ya son las mamales. hay un adagio popular que dice, a esas mujeres candelitas, que no es el caso de ellas, un ejemplo, que queman por abajo. No, ella no quema por abajo, ella quema por arriba, y te huele, y te quema también, ¿no? Por abajo no. Claro, porque dime, te vacé ahora. Pero, lo que pasa es que a la gente le gusta lo que yo dije ahorita, que te lo hablé con ella. Las cosas. Cosas que, por ejemplo, públicamente, la gente puede entender aquí, que yo soy el que más, eh, creo conflicto, que confronto, que voy y llevo la contraria. Llevo la contraria. Por el estilo del programa, y lo que me toca que hacer, para que el bloque no sea todo el mundo, no todo el mundo como una foca, si a mí le dijo, por ahí me voy, y todo el mundo me vamos con Amelia. por el programa, ahora sí. ¿A Nelfo le toca hacer eso a ella? No, ahora bien, ¿el qué? Pudiera ser, Matayubia, no voy a decir que es el caso de Nelfo ni de Extremo, de que lo que la gente percibe como la más conflictiva, dentro del espacio, en el desarrollo, en lo que tiene que ver con el compartir de los compañeros, no sea la más conflictiva. vamos jugándola. ¿Qué es lo que? Dale. Digan que es la más conflictiva de Edificios Rojos. Bueno, yo nunca he hablado. ¿Hablen? Ahí se quedan toditos mudos. Hasta el jefe. Hay que pensarlo, Porque la que ha trabajado ayer eres tú, y quien no salía de ahí era él. No, lo que pasa es que hay mucho conflicto. Quien no salía de ahí, espérate, yo ese edificio. Ahí él va a iniciar otro tema. ¿Pero quién es la más conflictiva? Bueno, yo me puedo ir por el programa, por el programa. Bueno, en la mañana, ¿quién es la más conflictiva? En el programa de la mañana, Gaby. ¿Qué Gaby? Gaby. Sí. Ella es muy ñoña. No. Muy ñoña. Gaby y Honey. Están ahí en competencia. Pero él dice que no. Como que él trabaja ahí. Honey a cada rato lleva la carta de que ya se va. Por todo. Ok. Por todo. En generación a los poques. Por todo. Generación a... Es que ese programa es muy nuevo. Ahí... No hay nada. Ahí no hay... No sé. En la UCA. No, ahí son como motores. En la UCA. Enrique. ¿Qué es la más conflictiva? No, mentira. Enrique es de la persona más fácil de llevar. Ah, no. Pero si es como se dice al aire, Enrique, por lo que el público ve... Enrique no es conflictivo. La gente no ve Enrique como conflictivo. Al aire. Él ha tenido un contronazo con todo. Ni al aire ni nada. Con todo se ha pegado. No, no. Pero en el aire... Claro que sí. En el aire se ha pegado. En el aire se ha pegado. En el aire se ha pegado con todos. Claro. No con todos. Pero Nelfo y Enrique entonces van ahí. No se sabe cuál de los dos. Y chocaron juntos el otro día. Ah, ¿para qué coja eso? En la aldea yo creo que la más conflictiva de pastillas. Sí. Por todo. Sí. Por todo y por nada. Bueno, salieron de abajo del camión de aquí. No quisieron mencionar a... ¿A quién? Bueno, está bien. ¿Quién es para ti? ¿De quién? De aquí. Para hacer ese tema. Pero ella lo dijo que ella... Tú, ¿quién es de aquí? Verónica. ¿Quién es? Dilo. No sé. ¡Coyotra! No, 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 diablo. Espérate. La doble voz de Amelia como siempre. Va a decir todo lo que diga Amelia. No, mi amor. Yo lo digo y es lo que es. Dejen de ser aquí doble cara y ser hipócrita. Ustedes saben cuál es la conflictiva de aquí. Verónica. Yo entiendo que ella no... ¿Dilo? ¡Hala, dilo! No. ¿Dilo tú? Pero deja aquí a mí que me preguntaron. Que me di cala fuerte. Yo entiendo que Verónica no es que es conflictiva porque el conflictivo es como un cachisme. Verónica es enfrentativa. Ya no es tipo. Ah, el que se pone conmigo, claro. Eso es lo que yo entiendo. Más me ayuda a quien... Pero eso es una... Eso es una definición que la Piri no sabe. Conflictiva no es un chismoso. Pero la Piri no sabe la diferencia. Mira, muchacha. ¿Dónde tú estudiaste ese manito? Yo quedé loca con ella. Mira. Ana, te pongo tu corona porque eso no son las conversaciones que tú y yo tenemos. ¡Oh! 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 No, no, no. Es para el bloque. Para meter al bloque que son las 5 y 40. Yo nunca he tenido problemas con Verónica. Verónica me ama. No, no. ¿Sabes? Con odio. No, no. Con odio. No te amo. Con odio. No, no te amo. Con la única aquí que yo no he tenido problemas con nadie. Ana Carolina nos dijimos dos o tres cosas. Pero... Con Manta de Lluvia. No fue un problema. Fue un entorno. Y bandido también. Ahora esto va a Manta de Lluvia. Es lo que pasa. Yo entiendo que Verónica porque Verónica es una mujer explosiva. Es enfrentativa. Con Manta de Lluvia nunca. Dale. Déjame decirle porque el término que están buscando para definir a Verónica es explosiva. Verónica es una mujer que se maneja bien pero tiene chispazos donde se vuelve loca y quiere llevarse el mundo. Por eso me encanta Verónica porque viene siendo como una yo. Es enfrentativa porque yo entiendo que es una persona parecida. Una persona que sea conflictiva es chismoso. Aquí no hay chisme. No, aquí no hay chisme. Aquí no hay chisme. ¿Y en el mañanero quién es el más conflictivo o conflictiva? Que son todos como... Ay, esa es grisa. No, no, real. Yo me tuve ya. Yo te puedo decir que... Ivón es muy duro. Es muy buena gente pero ella tiene cositas como que... No, mentira. Sí. Usted te va a llegar a tu dialambó. ¿Quién sabe de eso? No, él sabe. Él trabaja con Ivón. Pero porque hay necesidad de decirlo... Me caía mal porque ella es de las mujeres responsables y como tú llegabas tarde siempre... Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No, que tú le caías mal. Que tú le caes mal. A él sí. Porque lo que pasa es que esas gente son responsables. Y como el mañanero llegaba a las nueve y ella tenía que levantarse a las seis y pillaban. Si tú agarrabas y dabas una publicidad y ella no tenía publicidad en ese bloque y ella se encojonaba. Si tú agarrabas y hacía algo donde tú brillabas más que ella y era su sección se encojonaba también. Mi amor, escúchame. Pues entonces esto no es ser conflictivo eso es ser envidioso. Yo no me puedo molestar porque Verónica venga aquí con una promoción o dos promociones que yo no tenga. Eso es ser envidioso. Ahora te voy a decir una vaina. Si Verónica agarra y tiene un segmento por ejemplo sin maquillaje y en el bloque de Verónica ella siente que la piri se está robando el show y que la piri es la que más habla y la piri es la que más se desarrolla. Verónica empieza a desarrollar Te voy a hacer una pregunta. Cuando ella tenía su segmento ¿Tú brillabas más? El freco eres tú porque era de ella el segmento. Y ella era el único segmento que estaba.